Bueno, en este video les voy a explicar muy rápidamente cómo crear un evento público en Microsoft Teams. Lo primero que tenemos que hacer es asesorarnos en nuestras instituciones e instalar esta aplicación que esté contratada y asesorarnos de cómo podemos ingresar o quién nos crea nuestra cuenta. Una vez tengamos esa información desde nuestro computador personal, nosotros podemos entrar a la página de Microsoft Teams e instalar la aplicación que vamos a poder usar esta aplicación más el Office 365 10. Entonces, una vez ya hayamos instalado esta aplicación en nuestros computadores, ¿qué vamos a poder hacer? Agendar una reunión. Agendar una reunión en un evento en directo. ¿Cuándo vengo en un evento en directo? Cuando quiero dar una conferencia, una charla en la que quiero que participen muchas personas y que no necesariamente es una reunión en un grupo pequeño. Entonces, como la agenda, vemos que acá al lado derecho hay un menú. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar el calendario para ver si tengo alguna reunión programada. Y en la parte derecha dice Reunirse ahora, Nueva reunión. Si yo le doy Nueva reunión, es que yo voy a crear una reunión con un grupo de trabajo que seguramente tiene cuenta acá. Entonces, yo voy a desplegar las opciones y le voy a dar Evento en directo. Me va a salir esta pantalla. Yo voy a aparecer, este es mi nombre, yo voy a aparecer como productor. En este caso, yo puedo cambiar mi rol, puedo ponerme en moderador, pero yo me voy a quedar como productor. Cuando yo soy productor, pues lógicamente soy el que voy a poder ver las grabaciones, en fin. ¿Qué puede hacer el moderador? El moderador va a poder contestar los chat, va a poder compartir pantalla. Yo puedo invitar acá a todas las personas que quiera que sean moderadoras, siempre y cuando tengan una cuenta acá. Si yo invito a una persona que no tiene cuenta acá, no va a poder moderar. Solamente se va a poder conectar como un asistente. Siempre debo colocarle un título a la reunión, en este caso le vamos a colocar el juego. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Ponerle una fecha de inicio y una fecha de fin. Si la fecha de inicio es la misma fecha de fin, pues la dejo tal cual. Y aquí simplemente le voy a poner una hora. En este caso, yo le voy a cambiar la hora. Ahora vamos a hacer un ejercicio rápido para, en estos momentos, para que ustedes puedan ver que es algo muy sencillo de hacer. ¿Sí? Y en este caso yo no voy a agregar a ningún moderador. Voy hasta la parte final y le voy a dar siguiente. Aquí es si yo quiero proporcionar alguna información sobre el evento. Entonces me sale esta otra pantalla. ¿Qué puedo hacer yo? Fíjense que yo puedo decir, puedo seleccionar los permisos del evento. El evento es indirecto y es para todos. Es decir, que no importa que las personas que se conecten no tengan cuenta en Microsoft Teams ni sean de la organización. Aquí puedes ir solo a la organización. Y al final acá hay unas opciones que ya están habilitadas y otras están deshabilitadas para el, para las, digámoslo así, por el administrador. En este caso yo quiero poder hacer preguntas y respuestas. Y quiero que aquí dice, el evento en directo se grabará para que las asistentes puedan verlo más tarde. Entonces voy a seleccionar esta opción. Y le voy a dar programar. Inmediatamente aparece esta información. ¿Sí? Aquí dice unirse. Aquí está la dirección. Si yo le doy clic acá, él me va a llevar a esta pantalla. Yo me voy a devolver. En automático él va a unirme. Pero yo me voy a devolver. Fíjense que aquí yo puedo obtener el vínculo. Aquí me dice que lo copia en el portapapeles. Copiar con control C. Pero yo también puedo obtener este vínculo de una manera bastante fácil. Entonces recuerden, aquí me va a unir al evento. Si yo le doy en editar. Aquí me, aquí puedo obtener el vínculo. Si yo le doy clic, aquí puedo copiar el vínculo. Y lo puedo pegar en una invitación, en la parte que yo quiero. Aquí piensa que puedo volver a la configuración si quiero hacer algún cambio. Fíjense. No, no lo quiero colocar público. Lo voy a poner solo a toda la organización. Porque resulta que me equivoqué. Es un ejemplo. Y simplemente le digo actualizar. Nada más. Si quiero cancelar la reunión, igual la puedo hacer. Entonces, aquí ya aparece la reunión. Es muy importante que tengamos en cuenta que en la parte derecha superior aparece la forma en la que yo tengo configurado cómo ver mi calendario. Aquí aparece si quiero verlo diario. Me va a mostrar el diario. Si quiero verlo solo, semana laboral. O si quiero ver toda la semana. Entonces, me van a aparecer todos los eventos de la semana. Yo me quiero unir a este evento. Yo quiero ir. Ya entré a mi cuenta. Soy el moderador o soy el productor. Entonces, tengo que entrar a mi cuenta. Si soy moderador o productor, tengo que entrar a mi cuenta. No me puedo conectar con el enlace. Porque entonces, si me conecto con el enlace, no voy a poder compartir pantalla. Entonces, aquí le voy a dar clic. Y aquí dice, aquí puedo o cancelar, chatear o ver. Le voy a dar ver. Y me va a aparecer esta pantalla. Aquí simplemente le voy a dar unir. Si quiero actualizar algo del evento, simplemente le doy acá. Recursos del evento, que es donde está público, quien lo puede grabar y demás. Le voy a dar unirse. Y acá le voy a decir unirse ahora. Aquí tengo la configuración para activar, encender, video y micrófono. En este caso, yo no lo voy a encender. Le voy a decir unirse ahora. Y él se está conectando. Entonces, fíjense que aquí aparece esta pantalla. A veces pensamos que una vez comience la hora en la que yo programé mi evento, inmediatamente estos botones, después de estas dos pantallitas que se ven acá, que dice enviar en directo de inicio, se van a activar. Pero no. Es muy importante que tengamos en cuenta que debemos seleccionar esta opción, compartir. Si no, esto nunca se va a activar. Y nos va a aparecer aquí. Aquí nos sale el número de asistentes. ¿Sí? Fíjense que aquí nos va a encender el número de asistentes que nosotros vamos a poder ver. Y me dice que no estoy conectado. Si yo quiero abandonar este evento, simplemente lo abandono de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Ahora, si yo quiero hablar, tengo que asegurarme que mi altavoz esté activado. Que no tenga esta raya cruzada. Y que si quiero que me vean, también. Entonces, simplemente voy a darle compartir. Y aquí me aparecen las pantallas que yo tengo abiertas. Si yo quiero compartir ventana o yo quiero esta otra ventana. O quiero compartir mi escritorio. Lo que yo quiera compartir. En este caso, esto es lo que yo quiero compartir. Le voy a dar acá. Inmediatamente. Aparece esta ventana que está en la parte derecha. Y dice, la llamada está en curso. Haga clic aquí para volver a la pantalla. Yo le doy clic aquí. Inmediatamente vuelve acá. Entonces, minimizo esto. Y acá, selecciono. Inmediatamente se ve en esta pantalla. Que es la que van a comenzar a ver las personas que se hayan conectado. Aquí hay cero asistentes porque esto es una prueba. Le voy a decir enviar en directo. Fíjense que se colocó este botón en amarillo. Que antes estaba en un color gris. Inmediatamente se pone este botón en amarillo. Le doy inicio. Y me dice que si estoy seguro. Le voy a decir continuar. Continúa. Y. Pues voy a poder ir a mi. A mi evento. Que es este. Recuerden que. Tengo una ventanita. Esta. Ventanita. Si. Aquí me dice que debo reactivar el micrófono. En este caso yo no lo voy a hacer. Y fíjense que acá está el botón de que está grabando. Y que ya estamos en directo. Yo puedo comenzar a hacer mi presentación. Y todo lo que quiera. No pueden. No pueden. Acá por ejemplo. ¿Qué hice yo? Dejé de compartir. Fíjense que yo no puedo en ese momento mover ningún botón de esa pantalla. Porque ¿qué va a pasar? Va a salirse. Entonces si eso llega a pasar. De nuevo. Le voy a dar compartir. Y. Inmediatamente. Fíjense que sale. Otra vez yo estoy. Ahora. Quiero regresar a esta pantalla. Simplemente doy clic acá. Y voy a volver al Teams. Quiero minimizar esto. A Teams. Y fíjense que lo que quiero es abandonar. Dejar de compartir. Resulta que yo ya quiero dejar de compartir. Pues porque ya no estoy interesada en compartir más. Yo quiero contestar las preguntas de los asistentes. Le doy dejar de compartir. Y. Acá hay unas opciones. En la parte derecha. Acá dice. Nos sale por ejemplo. Participantes. Aquí salen los participantes. Aquí salen. Notas de la reunión. Preguntas. Entonces fíjense que aquí. En esta parte es donde salen las preguntas. Aquí yo donde dice haga un anuncio. Yo puedo hacer un anuncio. Y esos anuncios los van a ver todos. Si yo quiero ir a contestar. Las respuestas. Aquí me van a salir cada una de las preguntas. Y debajo yo puedo hacer los comentarios. Obviamente aquí yo no tengo. Ninguna pregunta. Entonces fíjense que así. Es como vamos a poder. ¿Dónde vamos a poder ver el número de asistentes? Acá. En este caso hay cero. Para responder esas preguntas. Entonces. ¿Cómo finalizo? Una reunión. Simplemente le doy. Sí. Nada más que eso. Una vez ya me haya despedido. De los participantes. Finalizo el evento. Y me dice que el evento. Ha sido finalizado. Pero yo quiero ver mi grabación. Sí. Voy a sacar esto. Voy a ir a mi calendario. Y acá. Voy a colgar esto. También. Obviamente ya está finalizado. Porque ahí ya está finalizado. Y voy a ir a ver esto. Y acá. Fíjense que aquí. Sale la grabación para asistentes. Informe de pregunta. ¿Por qué sale así? Sí. Porque. En este caso. Se habilitó. Para que ellos pudieran ver. La grabación. Pero. Es importante. Que tengamos en cuenta. Que. Podemos deshabilitar. Esa opción. Para que aquí se vea. Obviamente. Ese. Ese. Ese video. Si yo le digo. Actualizar. Entonces. Por eso es muy importante. La configuración. Que yo le doy. Cuando. Hago la reunión. Si yo le doy a actualizar. Pues es lo que está. Desactualizando esto. Si yo quiero. Editar. Que ya no me va a permitir. Editar. Y. Tengo que tener en cuenta. Que. Este evento. Dura. Ya acabó. Entonces. Aquí. Miren. Que acá me sale. La grabación. Informe de preguntas. Informe de contradicción. Yo como asistente. No voy a poder. Bajar esta grabación. Porque no puedo hacer. ¿Quién la va a poder bajar? El producto. ¿De dónde? Desde acá. Acá la va a poder descargar. Va a poder descargar. El informe de preguntas y respuestas. Y el informe de contratación de asistentes. ¿Sí? Y. Y. Simplemente darle clic. ¿De dónde más lo puede descargar? De la página. Eh. Web. De Microsoft Teams. Eso es todo. Aquí le digo cerrar. Y. Es muy sencillo de usar. Eh. La imagen. El sonido. Y. La conexión. Es bastante estable. Y pues es una herramienta. Bastante. Buena. Porque no hay tantas distracciones. Y. Pues funciona bastante. Eh. Digamos que toda la herramienta. Está en español. Entonces. También nos facilita. Si no estamos muy familiarizados. Con el inglés. Bueno. Espero que esto sea. De su agrado. De utilidad. Gracias.